El diablo Creo que los locos están en otra sintonía y pueden verme Bueno, no locos, trastornados Creo que eso también podía verme Dijo 43 o 49, creo que es 47 o 43 Creo que es esta habitación Porque está el equiparado Déjame en paz Este también puede verme Basta Esperaré aquí Jody No es posible que haya enloquecido Tal vez no se dé cuenta de que estás ahí Quizá no deberías entrar Mamá, soy yo Jody Soy tu hija Soy tu hija Me he Ayúdame, Aiden. Muy bien, Nora. La madre y el padre, ambos con poderes. ¿Te das cuenta cuán importante es este bebé? No serás capaz, Nora. Nosotros nos ocuparemos. Es lo mejor. Tú lo sabes. ¡Pero, pero! ¡Mi bebé! ¡Raila! ¡Cambie de opinión! ¡Quiero a mi bebé! ¡Por favor, déjame verla! ¡Por favor, déjame verla! No me digan que ha estado atrapada en esta pesadilla durante años. Tal vez desarrolle unas habilidades especiales. Avísanos no bien algo especial suceda. Aumenta la dosis. Asegúrate de que no recobre la conciencia. Sí, ha estado atrapada en esa pesadilla durante años. Lo siento. Por mi culpa. Por mi culpa. ¿Qué, Aiden? ¿Qué tratas de mostrarme? ¡Destruye esto, Aiden! ¡Destruyelo ya! Así que esto es lo que la aprisiona, ¿eh? ¿Es lo que aprisionaba su mente o su cuerpo o las dos cosas? La mente, ok. Tenía tanto miedo de no volverte a ver. Te extrañé tanto, Chaudy. Te extrañé tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Las drogas que me dieron me atraparon en este infierno. No hay nada. Nada que pueda hacer. Solo esperar el final. No, voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Es muy tarde, Chaudy. Muy tarde. Te amo más que a nada en este mundo. Nunca nada lo cambiará. Las drogas que la mantenían aquí, mantenían su mente aquí. Atada al cuerpo. Ok, y el efecto ya es demasiado poderoso. Ya está en su sistema permanentemente. Ya está en su sistema permanentemente. Ok, la mandé al más allá. ¿Ya? Ya es libre ahora. Siempre estaré contigo. Qué trágica vida ha tenido desde niña. Los descubrieron. Tenías de caminar enfrente de las cámaras, ¿verdad, Cole? Carajo. No. 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 de la fuda us por Jody Gracias por ver el video